Bueno, ecuaciones Con... ecuaciones con... a ver En principio, los complejos resuelven este problema Ese tipo, pero Este, básicamente esta es más bonita, ¿vale? Pues esta en principio, tú dices, bueno, esto no tiene solución Vamos, que el fin de semana que viene Nos llamo tú para el cine y ya está Resuelven este tipo de problemas Porque aquí puedo separar El 3, bueno, el 3 no es raíz de 3 Y raíz de menos 1, ¿qué es? ¿Vale? Entonces me quedan dos soluciones Complejas, pero dos soluciones ¿Vale? Entonces los problemas que te van a poner a ti son como este Bueno, resuelve una ecuación de segundo grado Con complejo Tú lo que haces es sacar raíz de 3 Y raíz de menos 1, ¿qué es? Y ya está, y los presas así ¿Digo? Bueno, es fea, pero es Ah, o sea, como me va a dar la raíz negativa Pongo raíz de 3 por i Que es raíz de menos 1 y ya está Claro, te sacas menos 1 fuera y ya está Que esto te lo da esta calculadora, por ejemplo Te da ese tipo de soluciones Te la da con la i Pero más divertido es Al revés Que te den las soluciones Que son 260 y 2300 Te dicen, por ejemplo Haz una ecuación que tenga por soluciones estos dos números Entonces, ¿tú qué haces? Lo pasas forma binómica Claro Pasa las dos soluciones a forma binómica 1, esto es 1 Más raíz de 3i Y el otro 3 cuartos lo mismo Se dicen, hay una ecuación que tenga estas dos soluciones Pues tú, ¿qué haces? Haces x menos una solución Por x menos la otra solución ¿Y eso por qué? ¿Tú qué haces cuando haces Ruffini? Te haces Ruffini y te queda x menos una solución Por x menos la otra solución ¿Sí o no? ¿Por qué haces lo mismo? Tú tienes las soluciones y quieres sacar Una ecuación de segundo grado que tenga esas soluciones Una ecuación de segundo grado que tenga por soluciones 2 y 3 ¿Cuál es? x menos 2 por x menos 3 Ah, y se multiplican y ya les sale Sí Ajá Pues aquí lo mismo Aquí te queda x menos 1 menos raíz de 3i Por x menos 1 más raíz de 3i Que es un poco más largo Pero aquí te lo hacen de otra manera Aplicamos la fórmula de Aplicamos la fórmula de Cardano-Bieta Y yo también Yo no lo he visto nunca Yo supongo que os lo explicará Porque hace esto así De... ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, pero hombre Hay fórmulas más fáciles Vamos a hacerlo así Y luego vamos a aplicar la fórmula esa x por x x cuadrado x por menos 1 Menos x x por raíz de 3i Luego menos por menos Menos x Aquí más 1 Y luego sería ¿Vale? Aquí se te va a todo lo feo Esto feo se te va con esto feo Esto feo se te va con esto feo Y te queda x cuadrado menos 2x más 3 ¿Sí o no? Si no te lo crees Haz la ecuación de segundo grado Menos b 2 más menos Raíz cuadrada de b Cuadrado 4 Menos 12 Partido 2 Queda 2 más menos Raíz de menos 8 Partido 2 De raíz de menos 8 Tú primero sácate El 4 Que es 2 raíz de menos 2 Sí, bueno Raíz de 8 por i Da igual Pero raíz de 8 Es 2 raíz de 2 Queda 1 más 2i Y 1 menos 2i No No sale Ah, que es 4 Me he dejado un 1 por ahí No, no, no Aquí en menos 12 Ahora sí 12 Y esto es raíz de 3 Se simplifica el 2 y queda Raíz de 3 y raíz de 3 Que es de lo que hemos partido Vamos a buscar la fórmula de Cardano Vieta Cardano Cardano ¿Has visto el video ese De los italianos Los niños italianos Que le dicen Que le mete una hostia A una mujer No sé qué Y empiezan a decir Que no Contra el machismo ¿Tú has visto ese video? No Y le dice Mete un hostia En vez de una hostia No sé qué No entiendo Vale, oye No, no ¿Qué iba a poner yo aquí? La fórmula de Cardano Vieta Vamos a ver Torema de Cardano Vieta Ah, pero que no me viene en el libro Y te ponen un ejercicio Para resolverlo con eso Cosas malas ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! Bueno, por la fórmula de Cardano Vieta, dice que que las dos soluciones de una ecuación de segundo grado, que sea se produce que una solución más la otra solución es igual a menos B partido y una solución por la otra solución es C partido ¿Vale? ¿Pero por qué pone A y A es 1? Claro, suponemos que A es 1 porque da menos B y C ¿Vale? Entonces hacemos X1 más X2 que sería esto más esto Esto sería 2, ¿no? Sí o no Pues 2 sería menos B O sea que B sería menos 2 ¿Vale? Y ahora, esto por esto No le he puesto la I, pero vamos, hay que ponerla I Pero claro, está muy bien para este caso ¿Vale o no? Que se te va la I Pero para otro caso Que no sea raíz de 3 y menos raíz de 3 Te fastidia Sale algo más complejo ¿Vale? Pero los que te van a poner tienen que ser así Porque si no, no te los pondría Y esto es igual a 1 por 1, 1 Menos raíz de 3 y Más raíz de 3 y Y luego Menos más 3 4 Da 4 Fíjate que efectivamente A es 1 X cuadrado B es menos 2 Los 2X es 4 ¿Cuál te gusta más? Pues esta parece que es un poco más corta que esta No tienes que hacer tantas multiplicaciones No